Sin la mascarilla Y si te descuidas Te hago el punerón Sin la mascarilla Hay COVID pa ti, hay COVID pa mi No te la vaya a quitar Sube, sube Sin la mascarilla Hay COVID pa ti, hay COVID pa mi No te la vaya a quitar Sube, sube Estamos en un tiempo muy difícil En la humanidad Todos estamos en la misma barca Y si nos hundimos, nos hundimos todos Así que este problema es de todos Y nos salvamos entre todos Sin la mascarilla Hay COVID pa ti, hay COVID pa mi No te la vaya a quitar Sube, sube Sin la mascarilla Hay COVID pa ti, hay COVID pa mi No te la vaya a quitar Sube, sube A los niños hay que cuidar A las mamás hay que cuidar A los papás hay que cuidar A los abuelitos hay que cuidar Sin la mascarilla Hay COVID pa ti, hay COVID pa mi No te la vaya a quitar Sube, sube Te tienes que cuidar Te tienes que apartar Y si te descuidas Te hago el puñera Hay COVID pa ti, hay COVID pa ti, hay COVID pa ti Misconc escaped Mucho sin la mascarilla Ar qué Sube Parto El Sube ¿Arg워? Y si te favore